Música Bueno y vamos a ello Y ahí que pasa gente soy Debet Y estamos aquí una vez más en God of War Seguimos con el segundo capítulo de esta serie De este pasándonos el juego Vamos a abrir este co... Si me deja, voy a abrir este cofre de aquí He vuelto a hacer un pequeño Cambio en el tema de... Del sonido Y tal, espero que esta vez se vea bien Ya me dijeron que en el anterior Se me oía poco y se oía demasiado la música Ahora he bajado todo bastante más Vamos a ver esta vez que tal tira Esperemos que bien y si no Para el tercero encontraremos el punto medio Espero que esta vez esté al sitio Llegamos a las puertas de Atenas Esta supongo que será la segunda pantalla El segundo nivel Recordar que en el primer nivel lo que hicimos fue cargarnos A la hidra, esa especie de Serpiente con muchas cabezas Vamos a ver, destruye Ok Se habla mucho del pasado de Kratos Ya lo sabréis todos seguramente lo que pasó Porque el juego este tiene sus años Pero en fin Vamos a hacer como que es un pequeño misterio Uy, que narices Ah, que estos pegan, eh Te me calmas, niño Que te hago en hora con esto Opa En fin, vamos a seguir Que me mareo con el tema de los combos Boom Venga, fuera Opa Que te he parado Vamos a ver Sigamos matando bichos Y eso que lo puse en fácil Porque realmente Lo único que cambia es El tema de la vida de estos bichos Entonces cuando antes me los cargue Más rápido podemos ir A... Podemos continuar En la historia Vamos a seguir a ver que hay Joder, más Quieto, parado Ah, pues sí que les... Joder, vale Sí que les bloqueo Pero pensaba que mientras estaba zurrando No podrían... Contestarme Ni nada por el estilo Pero vale, no pasa nada Me los cargo de cuatro espadazos Sigamos pa'lante Hay algo más ¿No por aquí? No No Bueno, no dije que no lo voy a hacer al 100% Ni de coña A ver Oiga Un poquito de agua Que nunca viene mal Pero eso No lo voy a hacer al 100% Ni de lejos No... No me conozco todo el juego en sí Para... Ay, mira Tengo dobles altos, ¿verdad? Siempre se me olvida Pero... Cuanta más experiencia pueda conseguir Pues mejor, ¿no? Porque es... Tendré las espadas Tendré más combos Más... Más... Evolucionados los poderes Y cosas por el estilo Entonces... Cuantas más... Cuantas más orbes rojas consiga Mejor Tendré pa'cá A ver si los cargamos a... Ah, pues no Ah, vale, sí Si están En atontado Si están con el círculo encima Los puedo partir en dos Sin ningún problema Si no Se rebelan los chavales Venga Ven aquí También creo que es más fácil Matar los espadazos Abramos un cofre Ah, la pluma de Fénix En el anterior episodio Encontramos un par de ojos De la gorgona Que servían Para aumentar la barra de vida Y ahora hemos encontrado Una pluma de Fénix Que sirve para aumentar La barra de magia Para usar más poder Y ya está Todo esto para una simple Pluma de Fénix Madre mía Este juego tiene serios problemas De... De extras y tal No sé Me parece muy exagerado Para un... Simple coleccionable Por decirlo así Subamos la palanca Muy cierto Que en la antigua Grecia Hubieran ascensores Pero bueno Tampoco habían tíos calvos Con espadas que fueran... Con espadas ya me antes Que fueran echando rayos Las bestias han tomado Atenas con guardias Como vosotros No me extraña Wow Que me tiran una chala Esquivo Eso tiene que doler Vale Parece que hay un toro Que se me quiere poner tonto Bueno, dos Así Sé que... Ahí va Sé que había un botón Para romperles la guardia ¿No? Pero no me acuerdo Igual era No, no era con esto Ojito Ah, se pegan ellos solos No te preocupes Eh Que te bloqueo Chaval Ahí va Eso me ha dado Ja Pero lo esquivo Venga, venga No, pero si le he bloqueado Venga ya Kratos, macho ¿Eres más lento? Venga, niño Bloquea Bloquea otra vez Pues nada Vamos a ir Repartiendo tortas Así A diestro y siniestro Como quien no quiere la cosa Hasta que me maten Joder ¿Ahora pegas dos? Es cierto Anda, mira Hay uno ya con Con el símbolo de Pulsa rápido círculo Para matar al minotauro Ok Pulsa rápido círculo ¿Pero ahora o cuándo? Oh Sí Zas En toda la boca Uno menos Pero vaya por tu compañero Que le ha gustado mirar Ven aquí Ven aquí Sí Aún a riesgo de sonar mal Cómete toda mi espada Sigamos Ya hemos hecho el chiste del día Ya podemos continuar tranquilamente Tendré suficiente A ver No Era con esto Me faltan cuatro orbes Para poder subir El nivel de las espadas Y el tema de Madre mía Voy a por las espadas primero Aparte porque es lo que más estoy usando Niño Niño Me da un calambrazo ahí en la cara ¿Eh? Mira lo No, no, bloquea Bloquea Kratos Bloquea Bloquea Kratos Sí Lo empalme Digo Lo enganché en el aire Vale Ya tengo suficiente poder Vamos a aumentar No, no, no Mierda Me engañé Me engañé Me engañé Quería aumentar las espadas Qué putada Bueno, da igual Ha sido un pequeño fallo Del directo También Voy a tener que subir esto también Porque mete bastante Así que En cuanto pueda A subir las espadas Vamos a pillar Esto de aquí Ah Que no me cojan Y Otro ascensor Cosa muy normal La antigua Grecia Los ascensores con palanca Luego evolucionamos al botón Como seres humanos Civilizados Que somos Y Este tío Sí Ten palo Bueno Por lo menos Estos personajes Fueron útiles Me dije ¿Qué narices es eso? Este... Pasa compañero ¿Qué tal? ¿Tú? Ah, bueno Pero si sus mierdas Eres lento ¿Ya? Vale Es que es tan fácil Cuadrado X X Triángulo Sí Los hombres de verdad Matan pulsando Triángulo Sigamos ¿Otro? Bueno Son un poco mierdas ¿No? Eh, eh Opa Casi con chaval Casi chaval Chaval Compañero Al final no sé lo que digo Cuidado Ah, ya está Ven aquí Podría matarlo Base de tortas Pero Exacto Mola más ver La animación esta El finisher El fatality Tío Tío Ya me la moto De la gana Ven aquí Uf Que me da Opa Círculo 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 No Bueno Los hombres de verdad Matan pulsando Triángulo Así que Sigamos Tendré suficiente experiencia Ya con esto Dan menos experiencia En fácil Eso sí que lo puedo decir Porque En A ver Estoy a tope ¿No? Sí Pasando Porque en normal Si no me equivoco Por ser más difícil Y tal Deberían dar Esto que es Esto que es Wow Se rompió Le he dado porque era una madera Y en el barco había maderas ¿No? Para romper A ver Por aquí No Por aquí no llego Pero por aquí sí Y ahí hay otra Caja De estas de romper Así que ahora vamos a por ella Aquí habrá un ojo O una pluma Experiencia Perfecto Tengo ya suficiente Para 400 No, falta un poquito Vamos a darle Siempre mola ver ahí Como Hacemos estas transfusiones De sangre Vamos a romper la caja Y luego Ah, me da un poquito más Gracias Cuidado que no me Me estampe la caja Allá abajo A ver que soy Kratos Y todo lo que tú quieras Pero cajas de estas Creo que dos no aguanto Entonces Por si acaso No Anda Quería saltar para adelante Y me había engañado Bueno, un cofre de magia Y ¿Esto qué es? Ah, un ojo Perfecto Quería ir recto Y gracias al Gran control de la cámara Que tiene este juego A ver que es normal Pero Se podría mejorar He saltado al lado Y he cogido He cogido un ojo más Tengo tres Ojos Como Velcro Pero que tiene más Mierda Me caí En fin Vamos a volver a intentarlo Sube Kratos No, mierda Me equivoco Sube Kratos No me hagas hacer un corte Para saltar unas Putas cajas Por favor Vamos a ello Como tengo que hacer un corte Para esto Creo Creo que me puedo retirar Del tema de Youtube Y todo el rollo Espero que se me oiga bien Y tal Como siempre Tenéis los ¡Joder! Tenéis los comentarios Para Aportar ideas Y todo el rollo Los que no pueden subir La dificultad Ya lo saben Estuve hablando con ellos Otro día Y les dije Aunque me digáis De subir la dificultad No lo voy a hacer Lo siento Aunque a lo mejor La acabe subiendo Porque es Ridículamente fácil Quiero decir Es muy A ver Kratos Compañero ¿Eres tonto? ¿O los dioses Te han dado el poder Del retraso máximo? Porque no es normal Se da un saltito Déjate caer Pero no pegues Un salto de 3 kilómetros Para caer a una puta caja Que la tienes al lado Bueno, eso Tenéis los comentarios Para poner lo que queráis Yo voy a continuar Mi aventura Ah, simplemente caminando Ok ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo Difícil Si total En la Play 2 Tampoco había que complicarse Mucho la vida Vale Un poquito más de experiencia No sé si me avisarán Cuando tenga Suficiente ¿Qué es eso? Anda Otra Televisión Wi-Fi De estas De los dioses A ver Tengo ya suficiente No Vamos a hacerle La pequeña transfusión Y ya Y ya Ya está Venga ¡Jole! Cofre de vida Y de magia No me convence Vamos a pillar esto A pillar Los saquetes Que me van dando Orbes rojas También conocidas Como experiencia Pero bueno Así mola más Y no Porque tengo todo Tengo solo 18 Y necesito 147 Eh... Tú Niña Pero si es Casio Nah Es broma Es... Medusa Seguramente Personaje mítico En el que está inspirado Casio Pea ¡Perfecto! Oye No te rías Niña Que te voy a reventar Ahora mismo ¿Eh? ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Me convierte en piedra! Para, 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 para No, no, no No, no Recordemos Que Medusa Tenía el poder La habilidad De convertir en piedra Todo lo que miraba Y yo la verdad Es que paso De que me convierta En piedra Ahora mismo La paga esta A mí una tía Que va en medio En bolas Porque no la tiene más No me va a convertir En piedra Ni de co... ¿Pero quieres dejar De pegarme, niña? ¡Eh! ¡Bien! La tengo, la tengo, la tengo, la tengo ¡Sí! Mierda No la tengo Es quieto ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Veis? Como estoy usando ahí Los ojos Para intentar convertirme En piedra Me fui un pelo De la paga esta Joder, Medusa Joder Eres de culo inquieto ¿Eh? De culo inquieto Y toca pelotas Como tú sola ¡Coño! La tengo ¡Ahora sí! ¡En el aire! ¡Oh! ¡Muerte y destrucción! Girar Yo estoy diciendo Para igualar Patrón sobre la cabeza de Medusa Ok Ah, pero si esto es como Mierda Le he dado al revés Ah, bueno Vuelve a estar Todavía está en En modo Atontado Por decirlo así ¡Hop! ¡Vamos! ¡Wow! Has adquirido La mirada de Medusa ¡Congélalos y destruyelos A todos Con la mirada de Medusa Y el poder de la Górgona Será tuyo Vale ¿Qué es con L2 igual, no? Y dispara con un cuadrado Ok ¡Muere! Sí Vale, hop A ver si puedo Hacer un 2x1 Sí Joder, ya tan pronto Se quitan Lo de la piedra Es un poco injusto, ¿no? Ah, no, no se lo quitan tan pronto Pero, madre mía Afrodita Que me está anotando la cabeza Niña, no me seas pesada Que me matan ¡Joder! Ah, vale Han muerto Madre mía O sea, se me ha colado Justo, justo Cuando estaba Eh... Me estaban pegando Eh... Vamos a hacer una cosa Porque... Bueno, tengo ya Sí, tengo ya Vamos a subir esto Nivel 2 Una habilidad Ira de los dioses Cuando el indicador esté lleno Pulsa L3 más R3 Para activarla La extensión de Apolo Guerrera de Hermes Bla, 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 bla Vale Pues me ha molado Me ha molado este... Este nuevo poder Siguiente mejora Destello de Gorgona ¡Ostras! Mmm Va, vamos a subirnoslo Vamos a ir subiéndolo todo Y lo que voy a hacer Es... Vale, no te me rayes, niño Eh... ¿Puedo subir el... El... No, no puedo No puedo Mmm Habrá que jugarlo en fácil Supongo Quiero subirlo Por el tema de la dificultad Porque es que los enemigos Son un poco... Mal Uy No se oye Ahora mismo Yo no estoy oyendo nada No sé si vosotros Lo estaréis oyendo o no Pero yo ahora mismo No oigo nada Y no me gusta No oír nada Bueno, a ver Dame un momentito Que me cargue a este pavo Y... Y lo miro enseguida Ah, vale Le había quitado el sonido Gracias a mi... Gran control de los Yostics Vale Entonces esto ya tira Eh... Continuemos Vale, sí Ya está aquí otra vez El tema de la música Y tal Lo siento Fallo mío Esperemos que no se vuelva A oír la música A ver A ver ¿Os habéis fijado? Espera, 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 espera ¿Os habéis fijado? Que bien hecho está el cadáver este O sea Que detalle en las manos Que graficazos Que músculos Que contorno Madre mía Madre mía Ni Next Gen Ni Porras Aquí estaba el arte Auténtico Vale ¿Y esto qué es? Es un puzzle Hasta ahí llego Primer... Anda ¿Y por aquí qué hay? ¿Hola? No hay nada Perfecto A ver Si no me equivoco La idea Es apuntar Esto Para allá ¿No? A ver R2 Atrás Ah, lo estoy cargando Bien No, 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 no Ah, pues sí O a lo mejor sí Pero como narices Le doy la vuelta a esto Y decir, a ver Si vuelvo a... Vale, no Tengo que seguir manteniendo el R2 Si vuelvo a darle... Vale, ya no hago nada He abierto eso Para ver que ahí hay algo Pero poco más A ver Vamos a girar Creo que esto gira la catapulta, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que esté aquí Exacto Vale Vamos a meterle un flechazo a la puerta Para abrirla, supongo Claro, cuando se trata de empujar cajas Como en el episodio anterior Su... Su pierna la empuja un poquito Dos metros, una cosa así Cuando hay que pegarle patas a ballestas Rompes paredes Venga, hombre Kratos, por favor ¿Y esa pared tiene algún secreto? ¡Sí! Muy típico Vamos a ello Tenía una grieta ahí abajo O sea, también Era predecible Vamos a abrir Le cofre Pluma de Fénix Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hacia allá Es que hacia allá no puedo ir de ninguna manera, ¿verdad? No Y... Me da miedo saltar por ahí encima Porque Vale Ya lo he hecho Ya le he liado Ya le he liado En fin Ah, estoy aquí abajo otra vez Entonces 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 no tiene sentido Ah, mira No había visto eso, tú Ven aquí Ven aquí A ver, entonces Por aquí no puedo tirar Una lástima La verdad Pues no sé hacia dónde ir Si he abierto Esto Debería poder ir hacia algún... Quiero decir Debería poder llegar Si hay cofres Se tiene que poder llegar Volvemos a nuestras amigas las cajas A lo menos ahora sé que no Tengo que saltar Claro que sí, Kratos Claro que sí Pulsa X Para llamar el poder del retraso máximo De los dioses Venga Que lo has heredado Pero vamos De pleno Si ya lo tengo al máximo Y no hace falta Gastarme ningún punto Para mejorarlo Como podéis ver El problema que tengo yo Con el control este Es grande A ver Hop Caemos aquí ¿Por qué ponen cuerdas Si llegas perfectamente? No, no lo cojo ¿Y esas cosas? No, no te adelantes macho Que te vas a volver a caer Y no es plan Que la gente va a dejar de ver el vídeo Porque estoy cagando al abasto En fin Sigamos Vamos a volver a ver Nuestro amigo el cadáver ¿Cuánto llevo? Mientras subo Voy a mirar a ver Veamos 20 minutitos de nada Todavía podemos seguir un poco más Sin ningún problema Y a ver Vamos a seguir recto ¿No? Digo yo Por aquí Menos mal que soy Kratos Ah, será esto El sitio Bueno Niño No te me pongas farruguito Que te cacho Te parto en dos Míralos Pero si los parto Es que al último Lo voy a intentar partir en dos Ahora verás Ven aquí Mierda Bueno, da igual Le meto una paliza gitana Da lo mismo El caso es que los mato Ábrete Sí Dos ojos más Y nos sube la vida Dos ojetes más Y nos subimos la vida Venga Sube para arriba Gratos Vamos a volver A la trama principal Estos desvíos están muy bien Pero la gente quiere historia La gente quiere sangre Salta Solo hay que apretar X No hace falta ni apuntar Si subo por aquí A lo mejor si subo por aquí Puedo saltar A donde estaban los cofres aquellos O a lo mejor llego a un sitio Donde aparecen más bichos No sé Depende de como esté el juego Y tal Es algo que Tengo ganas de utilizar La habilidad esta extraña Que nos han dado Al subirnos las espadas Porque tiene pinta De ser una especie de Modo furia O algo así No sé Sería muy guay Ponerse ahí En modo leónidas Dale caña Nope Te lo esquivé Perdón Lo bloqueé Ven aquí Te partan dos ¿Puedo subir? Ah, puedo subir Pero ¡Eh! ¡Bum! Fuera Pero Un momentito ¿Había algo más siguiendo? Esto es lo principal Es que siempre tengo las dudas De si me Claro que sí Bonito cambio de cámara Gracias 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 A ver Por aquí no puedo seguir En eso estamos todos de acuerdo Vale Entonces Habrá que subir por allí Escalera para arriba Bueno Escalera Pared quemada Hop 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 Claro Le quitas los Colócate junto al borde De la pared Pulsa X Para saltar Ok Estoy en el borde Y pulso X Vale Tengo que apuntar Hacia ya también Para saltar de la escalera No hace falta Pulsar hacia ningún lado Eh Eh Se me relajan ahí ¿Eh? Agarra Ya lo sé Machote Boom La verdad es que Mola más el tema De pillar Porque los coges Y los tiras Así como Quita Basura No sé ¿Para qué pegarle? ¿Para qué malgastar tiempo? Eh Eh Suéltame Suéltame Me sueltas niño Me meto una patada Ahí en la cara Soy Kratos O les coges la pierna Y los tiras para abajo No sé Mola bastante más Ves que ir soltando Las espadas Así a lo loco No hay posibilidad de fallar Ok A ver compañero ¿Qué te crees Pegándote contra Kratos? Vas a morir No tiene más ¿Hacia arriba hay algo? No No puedo saltar hacia abajo Cosa muy normal Eh Compañero del alma Claro Claro ¿Por qué ponerte al lado de él? Y pegarle Cuando puedes saltarle justo debajo Toma Por imbécil Eso por inteligente Bueno Menos mal que se acabó ya la pared Esta No me A ver Mola Que de vez en cuando Hay un pequeño cambio y tal Pero no me convence El tema de estar ahí Yendo por las paredes Como si fuera un No sé Y R2 ¿Para qué? Ah Espera 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 R2 Ah Claro Media hora antes Para hacer el pequeño script este Venga Cáete Grito silencioso de Kratos Hasta luego Ah Que guay Vale No hace falta que me enseñes el camino entero Que Kratos tiene el poder del retraso máximo y todo lo que tú quieras Pero tampoco te pases ¿Y esto? Vida Dame vida Siempre es bueno A una escalera medias ¿Por qué no? Siempre queda bien Pero sigo sin saber ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta? La cosa aquella de allí Que la pared esta que hemos roto antes Seguramente alguien lo sabrá En algún sitio de internet está Pero ¡Eh! Una pequeña medusa ¡Ay! Aquí ¿Puedes? No, 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 no Niña Caca No me Toques la moral, eh Ah, lástima Le haría arrancar la cabeza esta también Molaría ir En vez de con dos espadas Con dos cabezas de medusa Ahí en plan Te convierto en piedra Porque puedo Vale, hop Vámonos Escalera para arriba Y había otra ballesta Si no me equivoco Esta creo que no la podías ni mover Porque Es muy complicado Y tal ¡Ay! Mierda Niño, dame tiempo ¿Veis por qué quiero subirme lo de la gorgona? El tema de convertirlo en piedra Automáticamente O instantáneamente Tiene que ser divertido, eh Mira Mira esto Mira esto Mira esto ¡Ole! Otra gorgona A esta sí que la vamos a intentar convertir ¡Ah! No puedo Porque sale en rojo Esquiva, 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 esquiva Niña No, 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 no Ven aquí Ah, pues sí, sí que le arrancas la cabeza, eh Toma Ah, vale Lo he fallado, lo he fallado Culpa mía No preocuparse Lo he vuelto a fallar Vale Estoy tonto Lo siento Pero quiero arrancarle la cabeza Joder Dejarme Tranquilo Dejarme ser feliz Venga Decapitar la medusa siempre deja orbes mágicos Ok Traducción Petrifica estos Y arranca la cabeza a la otra Que así conseguirás más cosas ¿Esto se rompe? Esto no se rompe Este de aquí, el pilar este se ha roto, ¿verdad? Si no me equivoco estaba en... Entero En entero Claro Claro que sí, Gratos Claro que sí, debe Esta vez no es culpa de Gratos Esta vez el retraso máximo lo tengo yo Sigamos Matando Bestias del abismo Eh, ¿dónde vas? No, 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 no A ver que no me interrumpas el combo, chaval Que te lanzo un compañero, eh Dios, los he matado a todos Muerte de espiada Eh, esos orbes los quiero No Mi experiencia, hijos de perra Te empalmo Ah, no puedo engancharlos Si no están en la mierda Ok Pero sí que puedo poner una paliza gitana Y a este Eh, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, era el de este El... Ok, ok, ok Me había olvidado que ahora tenía Al combo este de aguantar el triángulo Y ahora, simplemente Es estirar Y meter una patada y ya está ¡Olé! Ah, qué guay Me deja una cuerda ¿Podría haber hecho lo mismo con la otra? Quiero decir La otra ballesta También tenía la opción de tirar cuerdas Bueno, vale Me voy a quedar Me voy a quedar Pero porque sé que os gusta ver como mato gente Entonces ¿Habían dicho? ¡Oh, pues sí! Mira qué guay Esto es uno de los combos que... Y este el otro Son los combos que he desbloqueado Con el tema de las espadas Y ahora pasamos aquí Como tarzada ¡En serio! ¡Golpe corto! ¡Golpe largo! ¡Golpe largo! ¡Ah! ¡Te partí en dos, chaval! ¡Agárralo! Con las piernas ¡Claro! ¡Claro! Porque usar las manos Es de monos Me han dicho O sea, yo ¡Golpe largo! ¡Ay, hijoputas! ¡Golpe largo! ¡Golpe largo! ¡Golpe largo! ¡Que te parto, niño! ¡Ven aquí! Te rompo el cuello con los pies Porque soy Kratos ¡Ven aquí! Te voy a partir en dos ¡Ja, ja! ¡Ay! Si lo mato de la otra manera Si los mato con el agarre Me dan ¡Ven aquí! Vida y... Son los honorbes de magia ¡Toma! Patada en la cara ¡Yo! Patada en la cara ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque se me está yendo De las manos ¡Ay! Eso ha dolido, chaval Eso ha dolido Y te voy a partir en dos ¡Venga, fuera! ¡No, no, 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 no! ¡Suelta! ¡Que me sueltes, niño! ¡Que te mete una paliza en la cara, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué masacre! ¡Casi es peor que me cojan! ¿Que que los mate yo? Porque aquí son dos golpes Pero si me cogen Es una paliza entera, eh ¡Los destrozo! Venga, venga, venga Que vienen los de atrás ¡Míralos! ¡Qué majos ellos! Trepando como monos ¡Vamos, vamos, gratos! ¡Vamos! Las escaleras son para pussies ¡Oh! Acaba de renderizar esto, ¿verdad? Nah, da igual No lo necesito ¿Por qué no me gusta Que la puerta haga eso? ¡Ah, mira! Es por donde estaba yo, ¿no? Vamos a abrir A ver si puedo ¡Joder! No me gusta que se quede así, eh Ah, vale, vale No sé Tiene un mal presentimiento Lo volvemos a intentar Con el tema de la ballesta y... A ver, tú, niño ¿Qué necesito? Es que quiero coger esos cofres Que son experiencia gratis Aún así Vamos a hacer la prueba ¿Tengo que meterle un ballestazo a esto? ¿Cómo está el tema? Si no, no me hubieran dejado abrirlo Creo yo Pues sí Y hablando de todo un poco Venga, loco ¿Puedo meterles un ballestazo a esos dos? Sería lo suyo ¡Jale! Una menos ¡Ah, que vienen más! Da igual Mientras tenga ballestas infinitas Estos pavos van a seguir comiéndome todo el... ¿Cómo se llama lo que lanzan las ballestas? ¡Virotes! Pues eso Me van a comer todo el virote Ven aquí Vamos, vamos, vamos Eso lo queda uno Toma ya Como los profesionales, chaval Como los profesionales Que no se ensucian ni las manos En fin Pasamos de los cofres Que si no me voy a tirar ahí la vida Por aquí es por donde he bajado ¿Cómo estoy de... Estoy sin magia? Vale ¡Jale! Y ahora es subir o bajar Bajemos ¿Hola? Ah, es bajar Vale, pues hay que subir Qué poco me gusta Qué poco me gustan esos... Esas explosiones misteriosas Que no sabes de dónde vienen Pero bueno Lo de la puerta ha sido fácil al final Fijaros cómo coge la escalera La traviesa Se coge de la pared Porque es muy macho Bueno, vida, experiencia Voy a coger solo la experiencia Que la vida me sobra Saltagratos No, no Que saltes, macho O sea, que te caigas ahí Como un pro Sí, señor Y no me hago daño Porque soy Casi, casi Un dios Venga, vamos para allá ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? ¿A quién hay que matar aquí? ¿Hola? ¡Ey! Ok Claro que sí Vale No es que me queje Pero por qué todas estas personas Por qué todas estas tías Van con las peras al aire O sea, la gorgona El oráculo Camino a Atenas Esto es otra pantalla A ver cuánto llevamos Vamos a ver si encontramos El siguiente punto de guardado Lo vamos a dejar Porque esta ya es otra pantalla O parece otra pantalla ¡Ey, machote! ¿Qué es eso? La madre que lo parió ¿Esto qué es? Pasa, loco Joder A este le daban dos Seguro Uno, dos O siete o ocho Vale Pues vamos a dejar aquí Ante la visión de este Ah, mierda Hay vídeo Bueno, pues nada Después del vídeo guardamos A ver si nos explican ¿Quién cojones es? Espera, espera Este no era Pues sí Es Ares El dios de la guerra Ares con R Ah, pues al final sí que a ver No me irás a pegar, ¿verdad? Ah, vale No, no, no No voy a hacer nada más Vamos a dejarlo por aquí Me da mal rollo hacer cualquier cosa Porque no quiero No quiero continuar Creo que lo Mmm, no sé No quiero continuar Pero al mismo tiempo Dejarlo así Me parece un poco No sé cómo decirlo A ver cuánto llevamos 35 minutos Mmm Bueno, hemos hecho Los muelles de Atenas Guardado con éxito Lo vamos a dejar por aquí Enfrente de Ares Dios de la guerra Eh Observad toda su gloria Pues teóricamente Hay que pegarle a ese De momento es un poco injusto Pero si no me equivoco Al final Kratos se hace Tofaker Y le acaba reventando el orto Como es normal Porque si no No se habría sacado el juego Sabéis que siempre ganan Los buenos en estos juegos Y nada más Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Quizá un poquito flojo Pero bueno Nos hemos cargado a Medusa Y continuaremos en el siguiente Nos vemos en el próximo Hasta luego